Hola a todos, muchas gracias por acompañarnos. Voy a presentarles rapidísimo a Juan Carlos y luego ya puede empezar la presentación. Juan Carlos nació en México, inició su formación en la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la licenciatura de arquitectura y un diplomado de diseño de interiores en la Universidad Nacional Autónoma de México, también estudió Historia del Arte en la Universidad de Berkeley en California y un posgrado de diseño industrial en la Domus Academy en Milán. Fue uno de los primeros mexicanos también en acreditarse como arquitecto lead. Es socio fundador de la firma internacional de arquitectura Space, que tiene base en Chicago y actualmente también en la Ciudad de México, en Guadalajara, Monterrey, India, Japón y tienen despachos asociados en España, Brasil y Holanda. Para Juan Carlos lo importante es crear espacios con tecnologías sustentables que mejoren el entorno de acuerdo a la esencia, valores, características y necesidades propias del proyecto. Juan Carlos cree profundamente que la arquitectura puede ser una herramienta para mejorar la sociedad y por lo mismo ha desarrollado metodologías propias que permiten entender las entrañas de la empresa, ayudando a alinear las estrategias y ofreciendo soluciones arquitectónicas que mejoran la productividad de la organización y la eficiencia, la inspiración y felicidad del individuo. La metodología incluye conceptos como Design Thinking, que enriquece la creatividad y Evidence Based Design, que respalda los conceptos fundamentales del diseño. Su experiencia incluye proyectos de arquitectura corporativa, interior y exterior, hotelería, arquitectura comercial, puntos de venta, centros comerciales, arquitectura residencial y un particular interés en crear mejores espacios para la educación, siempre buscando una solución que se origine en el interior. Speisa ha crecido en varios sentidos, incluyendo una división enfocada en la investigación. También recientemente y como complemento a la solución de diseño, ofrece consultorías para mejorar la experiencia del cambio de oficinas, una área conocida como Change Management y que ofrece una herramienta que ayuda con la resistencia al cambio en las organizaciones. Con sus proyectos muy diversos como Microsoft, Red Bull, American Express, AstraZeneca, Alcea, entre otros, ha estado al frente del diseño de tres millones de metros cuadrados. A lo largo de su carrera ha sido galardonado y reconocido con un sinfín de ocasiones por sus proyectos realizados, con premios muy diversos como el reconocimiento de la revista Obras en 2004 como una de las diez promesas de la arquitectura mexicana y reconocimientos de la Sociedad Mexicana de Interioristas, Architecture Digest, Asociación Mexicana de Diseñadores de Interiores, entre otros, muchos. Ha llevado sus ideas y conceptos a conferencias en España, Portugal, Inglaterra, Holanda, Taipei, Hong Kong, China, Perú, Colombia, Brasil, entre otros lugares. El arquitecto estudió también la maestría en neurociencia aplicada al diseño en el Instituto de Arquitectura y Urbanismo de Venecia en Italta. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos y ya podemos empezar. Perfecto, gracias. Les comparto mi pantalla y si quieren me confirmen si lo ven. Ah, me tienes que habilitar para poder compartir. Ay, perdón. Listo, ya. Ah, perfecto. Si me escuchan ahí, entonces confirmamos y arrancamos. Sí, te escuchamos, perfecto. Bueno, muchas gracias por la invitación. Como Mariana ya les decía, mi maestría que terminé recientemente es Neurociencia Cognitiva Aplicada a Diseño y les voy a hablar un poco de una visión neurocientífica del espacio. Tratar de explicar un poco qué es esta idea de neuroarquitectura, este concepto de neuroarquitectura, de dónde surge y por qué la arquitectura tendría que estar sentada con médicos y tratando de entender cómo funciona nuestro cerebro. Por mucho tiempo, el cerebro del ser humano fue visto literalmente como una especie de caja negra. Una caja negra en la que sabíamos que si le dábamos ciertos estímulos al ser humano, el ser humano tenía una serie de consecuencias en comportamiento y una serie de consecuencias que teníamos como muy claras. Pero la verdad es que por miles de años no teníamos la menor idea de qué pasaba en esta caja negra. O sea, al final del día, hasta hace muy poco tiempo, lo único que sabíamos es que si estimulabas de cierta forma al ser humano, se comportaba de alguna manera. Esto empezó a cambiar hace más o menos dos décadas. Y hace más o menos dos décadas empezó a surgir una serie de tecnologías principalmente muy ligadas con imágenes. La gran mayoría de las cosas que sabemos de cómo funciona el cerebro es a través de imágenes visuales que literalmente casi casi fotografían como el comportamiento del cerebro. Y a partir de estas dos décadas empezamos a generar una cantidad de conocimientos que no imaginaba nadie que se podían haber generado en tan poco tiempo. Literalmente la neurociencia en los últimos 20 años ha generado más conocimiento de cómo funciona el cerebro, percepción, memoria, etcétera, que lo que habíamos hecho en dos mil años anteriores. Y otra de las cosas interesantes es que además vino a desmitificar mucho de lo que pensábamos de cómo funciona nuestro cerebro, de cómo pensamos que alrededor del espacio, de la percepción. Hay mitos, por ejemplo, hasta hace muy poco tiempo la gente asumía, médicos inclusive, que el cerebro del ser humano tenía un número de neuronas y conforme tú ibas creciendo en tu vida y envejeciendo ese número de neuronas se iban muriendo y desde ahí era como hacia abajo. Y en realidad resulta que no es cierto, que hay algo que se llama neurogénesis y la neurogénesis es la capacidad que tiene el cerebro de ir construyendo neuronas nuevas todo el tiempo, principalmente en el hipocampo y son las relacionadas con memoria. Pero también hay otra que es esta idea de que la gente no cambia, por ejemplo. Resulta que el cerebro tiene otra habilidad que es la neuroplasticidad y la neuroplasticidad es que nuestro cerebro está cambiando todo el tiempo. Y estas dos cosas, neurogénesis y neuroplasticidad, están directamente ligadas con el entorno. O sea, al final del día uno de los detonadores más importantes para que tu cerebro esté cambiando es la arquitectura cuando habitas entornos construidos. Y lo mismo sucede con la neurogénesis. O sea, está demostradísimo que uno de los detonadores para generar nuevas neuronas es el entorno en el que estás habitando. Y cuando 95% de la población habita entornos construidos y pasamos 95% de nuestro tiempo en interiores, pues estos detonadores de los que hablamos son arquitectura y principalmente arquitectura interior, no arquitectura exterior en la mayoría de los casos. Y es así como surge esta disciplina de la neurociencia, que de alguna manera es, imagínense, que es como gente de background de psicología o psiquiatría con herramientas muy sofisticadas. Y entonces, a diferencia de la psicología, por ejemplo, ya no es nada más tener teorías de cómo funcionamos y vemos el mundo, sino tener herramientas para poder meternos y saber un poco más. Dentro de todos los descubrimientos, y son miles, o sea, literalmente miles de descubrimientos sobre el cerebro recientes, posiblemente uno de los que más debería de importarnos, y esto tendríamos todos los arquitectos que tenerlo como sumamente claro, porque tiene muchísimo que ver con la arquitectura, habla sobre los límites del cerebro. Y esto es otro de los grandes mitos. Por mucho tiempo asumimos que nuestro cerebro, nuestra cognición, sus límites físicos eran literalmente nuestro cerebro, ¿no? O sea, que al final del día pensábamos y que los límites de nuestros pensamientos, o con las herramientas con las que pensábamos, estaba limitado a nuestro cerebro. Y esto resulta que no es cierto. Los límites de nuestro cerebro no están en nuestro cerebro, los límites de nuestro cerebro están en el espacio que nos contiene. Y esto surge a través de varios descubrimientos. El primer descubrimiento se llama Embodied Cognition. La idea de Embodied Cognition es que pensamos con el cerebro y con el cuerpo. Y esto se empezaron, lo empezaron a hablar hace algunas, un par de décadas, en las que se empezaron a cuestionar si nuestro cuerpo era nada más como este contenedor del cerebro que nos transportaba de un lado a otro, o si nuestro cuerpo era parte de la cognición. Y resulta que ya hoy en día está demostradísimo que tenemos en el intestino, tenemos neuronas, que es nuestro segundo cerebro, el segundo lugar donde más neuronas hay en nuestro cuerpo, después del cerebro son en el intestino, está directamente conectado con el cerebro. Esta idea de que cuando vas a hacer un examen, lo sientes los nervios en el estómago, no es nada más como metáfora o poesía cuando ves a la persona que amas y tienes palomitas en el estómago. O sea, es literalmente tu cerebro, tu segundo cerebro funcionando. Y la piel, por ejemplo, tiene una estructura muy parecida a las neuronas. La piel procesa información, no nada más nos protege, procesa información que después le manda al cerebro procesada. Entonces, de alguna manera, pensar que nuestro cerebro utiliza la información de los estímulos del exterior y simplemente los procesa, pues es un error. En realidad, nuestro cerebro no empieza procesando los estímulos, los estímulos nos empieza procesando la piel desde que sí recibe estos estímulos. Y después, a partir de esta idea de Body Cognition, hay una teoría que se llama Extended Cognition. Y Extended Cognition es esta idea de que si tu cuerpo realmente es parte de la cognición, entonces en realidad lo que rodea tu cuerpo es parte de tu cognición. Y entonces aquí surge como la primera idea que ya empieza a entrar en el tema de la arquitectura en concreto. Por muchísimo tiempo hemos tenido cientos de definiciones de que es arquitectura, y me viene a la mente Le Corbusier diciendo que, con su definición de que la arquitectura son bellos objetos bajo la luz, y sin embargo, hasta hoy no he encontrado ninguna definición que hable de la arquitectura como cognición. Y en realidad esto, posiblemente la neurociencia, una de las cosas que va a hacer, sin saberlo, siquiera cuando ellos empiezan a hacer todos estos estudios, o inclusive los que se dedican a esto, posiblemente en ningún momento les pensó que podría llegar hasta cuestionar la misma definición, la propia definición de arquitectura. Y una de las definiciones de arquitectura es que tendríamos que empezar a entenderla como cognición, como parte de nuestra inteligencia, no nada más como objetos hermosos bajo la luz, sino como una extensión de nuestros procesos cognitivos. Y aquí es donde surge el concepto de neuroarquitectura, cuando los científicos empiezan a darse cuenta que el espacio es parte de nuestro proceso cognitivo, que cuando se empiezan los científicos a dar cuenta que pensamos con las herramientas que diseñamos, y que a su vez estas herramientas que diseñamos nos construyen de regreso, surge este concepto que es neuroarquitectura. Ya no es nada más hablar de la disciplina de la arquitectura por sí sola, porque la arquitectura en muchas ocasiones ve como unas limitantes a la misma arquitectura que no las ven los científicos. Los científicos entienden muy claro que la arquitectura había... Hay un filósofo francés, Merleau-Ponty, fenomenólogo de los 50's, que tiene una frase que me encanta porque predijo lo que después la ciencia iba a demostrar. Y Pontilla en los 50's decía que una silla no es una silla... Una silla es una silla hasta que te sientas en ella. En el momento que te sientas en la silla, la silla eres tú y tú eres la silla. Y él un poco hablaba de esta nueva reinterpretación de los límites de los objetos y de nosotros mismos, en los que los límites de los objetos no están en los objetos, y cuando estás en contacto con los objetos, tú eres el objeto. Ahora les voy a dar un ejemplo para aterrizar como esta idea y que no quede como en abstracto. Si yo les doy una pluma, les pongo un casco de un EEG, que es un electroencefalograma, un casco que al final del día lo que va a hacer es mapear la actividad eléctrica de tu cerebro para entender qué partes del cerebro están funcionando, etc. Si yo les doy una pluma, a tu cerebro le toma 15 segundos recablearse para empezar a asumir que la pluma es parte de tu cuerpo o una extensión de tu cuerpo. Al grado en el que hay un punto en el que tu cuerpo o tu cerebro no distingue dónde termina tu cuerpo y dónde termina la pluma y dónde empieza la pluma. Cuando tú escribes, por ejemplo, dibujas, y además mientras más lo has hecho, más evidente es, tu cerebro no está consciente que está dibujando con un objeto ajeno. Simplemente estás dibujando y eres tú el que dibuja y la pluma es una extensión tuya. Pero esto es sumamente interesante porque tiene varias vertientes. La primera es que tu cerebro tiene que recablearse para poder aprovechar el potencial de la nueva herramienta que tiene y entonces tus posibilidades de hacer cosas se abren. Y lo más interesante posiblemente que es donde está la clave de por qué la arquitectura puede transformar la vida de las personas es que además lo que sucede en tu cerebro es que en el momento que se recableó tú tienes la oportunidad de imaginar posibles futuros distintos. Y esto es sumamente interesante. Los objetos que diseñamos le dan la posibilidad a la gente de imaginar posibles futuros diferentes. Y esto, si lo vemos en una perspectiva de sociedades en las que nos gustaría transformar de manera positiva, ahí es donde la arquitectura tiene el poder de transformar la vida de las personas. No es nada más en el habitar, sino es en la capacidad de imaginar futuros posibles diferentes. Y eso es lo que puede hacer la arquitectura. Y hoy en día la neurociencia ha demostrado cuáles son las herramientas, cómo funciona, etc. Entonces, de alguna manera, el primer aprendizaje de la ciencia hacia la arquitectura tendría que ser que no somos nosotros como individuos y la arquitectura o el espacio no somos cosas diferentes. Mientras estamos en el espacio, el espacio somos nosotros. Y esto es sumamente interesante porque históricamente la arquitectura se ha visto como esta cosa que construimos ajena a nosotros, que en el mejor de los casos nos influye o nos moldea un poco, influye en nuestros comportamientos. Pero rara vez o casi nunca he escuchado a alguien hablar de arquitectura diciendo que en la arquitectura somos nosotros. No es esta cosa ajena que estamos haciendo. Entonces, literalmente podría ser una manera de diseñar, podría ser una manera de hackear mentes a través de diseño. En esta idea, pues lo primero que tenemos que tener claro cuando entiendes esta conexión tan potente que tiene la arquitectura con el ser humano que en un punto es difícil distinguir dónde acaba uno y dónde empieza el otro. Lo primero que tenemos que entender es que la arquitectura tiene un poder enorme, un poder de curar, de sanar. Sí, está bien hecha. Y si no está bien hecho, también tiene un poder de hacer mucho daño. Y en esta línea de pensamiento creo que los arquitectos dentro de poco, y esto estoy seguro que va a suceder, vamos a tener que generar una especie de juramento hipocrático, ¿no? En el que no solo nos preocupemos de ayudar, y si no vamos a ayudar, por lo menos estar seguros de que no estamos haciendo daño. Y aquí es donde tengo una crítica a lo que hemos estado haciendo como industria y como profesión en las últimas décadas, porque cuando analizas mucho de la arquitectura de moda, mucho de la arquitectura de revista, con una visión más científica, más de neurociencia, más de percepción y de estímulos y su reacción en el cerebro, pues creo que hemos estado haciendo más daño que ayudando. En esta idea de cómo puedo, ya en la práctica, porque al final del día, ESPEC es un despacho que diseñamos principalmente interiores, pero tenemos alrededor de 150 clientes normalmente al año. Hemos diseñado ya casi 4 millones de metros cuadrados de interiores. O sea, al final del día, todo lo que están viendo acá es como el background que tenemos de cómo nos aproximamos a los proyectos. Pero tengo un despacho en el mundo real que tengo que hacer proyectos reales. No nos podemos quedar nada más en la parte de teoría o en la investigación. Y en esa preocupación de cómo, una vez que entiendes todo esto que está sucediendo en el mundo neurocientífico, y además ahí llevo 10 años obsesionado con esto, hasta el grado de estudiar una maestría en neurociencia cognitiva, una de las preguntas obligadas que tienes que hacer es, bueno, ¿y cómo lo llevo a la práctica? Y entonces para llevarlo a la práctica y principalmente la preocupación de cómo llevo a la práctica, el estar seguro que mi arquitectura no está haciendo daño o cómo puedo definir una arquitectura que hace daño de una que no hace daño. Y entonces nos fuimos a una de las herramientas más básicas que tiene el ser humano para saber si algo te está haciendo daño. Y esta herramienta es el dolor. El dolor históricamente ha sido una gran herramienta para poder identificar si lo que estás haciendo es bueno para ti o no es bueno para ti. Y entonces a través de entender cómo funcionan los mecanismos del dolor, empezamos a ver que había una relación con elementos que no tenían que ver específicamente con el dolor físico. Y básicamente los mecanismos como funcionan, y no me voy a meter demasiado en temas demasiado técnicos, pero creo que vale la pena explicar un poco cómo funciona el dolor. Sobresimplificando, el dolor está ubicado en el cerebro reptiliano. Interactúan en muchas ocasiones otras zonas, pero principalmente el córtex isular, que es una parte que está en el cerebro reptiliano, es la encargada de regular el dolor. Recibe los estímulos y los interpreta como dolor. Le manda normalmente una señal a la parte motriz en la que dice esto no es bueno para ti, muévete. Y entonces esta es la razón por la que, por ejemplo, tú puedes poner la mano sobre el fuego y en el momento que te empieza a quemar, de inmediato moverla. Es un mecanismo que no pasa por la parte racional, que serían posiblemente layers más superficiales en el cerebro, sino que se activa directamente entre percepción y acción. Este mecanismo ya se sabía hace algunos años cómo funcionaba, pero hasta hace poco se empezaron a dar cuenta que había otras cosas que activaban esta misma parte del cerebro. Y esto es parte de la belleza que ha logrado hacer la tecnología aplicada a entender cómo funcionamos. Lo que han hecho es escanear continuamente el cerebro de las personas y identificar qué partes se van activando. Y lo que resulta de esto es que se han dado cuenta que existen otros dolores. Pero básicamente el dolor lo podemos interpretar como un mecanismo de sobrevivencia. Es sumamente importante entender que está en el cerebro reptiliano, porque el cerebro reptiliano tienen que recordar que es en la evolución el primer layer con el que empezamos a evolucionar en el cerebro. Y la naturaleza solo puso cosas de vida o muerte, de sobrevivencia en ese primer layer. O sea, no hay prácticamente nada superficial en esa parte del cerebro. Es un cerebro sumamente básico. Un cerebro que además compartimos o podrían ser muy similar al cerebro de muchos animales. Muy básicos. Pero todo lo que tiene que ver con sobrevivencia está ahí. Miedo, dolor, temas que tienen que ver con hambre, reproducción, como cosas que tienen que ver con lo más básico del ser humano y principalmente sobrevivencia. Pero recientemente se dio en cuenta a través de estas formas de escanear el cerebro que existen otros tipos de dolor, que no nada más el dolor físico utiliza este mecanismo. Ahora, ¿por qué no son tan fáciles de identificar? Bueno, resulta que los estímulos no vienen por las mismas partes y no son el mismo tipo de estímulo. Entonces, por eso no lo tenemos tan claro en el día cotidiano. Pero estos otros tipos de dolor son el aburrimiento, la falta de socialización y la falta de estética. En temas del aburrimiento, esto, por ejemplo, cuando tienes hijos es sumamente evidente. O sea, cuando entiendes esto, explica muchísimo de por qué hay pocas cosas que los niños no puedan soportar como aburrirse. Y resulta que cuando alguien está aburrido, tu cerebro utiliza activa el mismo mecanismo de dolor. El corte cisular se prende, le mandas una señal a la parte motriz y básicamente funciona. El estímulo es diferente, pero todo lo que sigue después funciona igual. Y esto es sumamente importante de entender. El estrés, las consecuencias negativas, el cortisol que se segrega en el cuerpo después de tener dolor es idéntico con los distintos tipos de dolor. El cerebro no sabe distinguir si te dolió el aburrimiento o si te dolió algo físico. El daño que le haces es el mismo. El segundo tipo de dolor que se ha identificado es la falta de socialización. Y la falta de socialización es interesante también, evidentemente, un mecanismo de sobrevivencia. El ser humano no es un animal particularmente fuerte, no es un animal particularmente rápido. Somos bastante, bastante inútiles hasta una edad avanzada en la que dependemos de una comunidad. Y entonces la naturaleza le dotó al cerebro de un dolor social. Y esta es una de las explicaciones de por qué cuando un niño, bebé, lo separas de la madre, el niño llora. El niño llora porque le está doliendo la separación. Y al conjunto normalmente le duele esa separación también. Posiblemente no tan evidente como el niño, porque el niño todavía no tiene maduro muchas de las partes del cerebro. Y entonces es muchísimo más evidente el dolor. Pero eso fue de alguna forma una herramienta que le dieron a la sociedad para, o al ser humano, para poder sobrevivir. Construir sociedad ha sido seguramente una de las grandes herramientas para poder florecer en la humanidad. Y este, 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 falta de socialización, o inclusive amenaza de falta de socialización, tiene igual el mismo mecanismo que el aburrimiento y el mismo mecanismo que el dolor físico. Al grado en el que si un día, y este es un tip, si un día cortan con su pareja y se toman unos Tylenols, hay estudios que demuestran que te sientes mucho mejor después de tomar el Tylenol, después de haber tenido una ruptura social slash amorosa. ¿Por qué? Porque es la misma parte del cerebro la que, la que regula el dolor social que el, que el dolor físico. Y la tercera es la falta de estética. En la falta de estética hay, hay una rama dentro de la, dentro de la neurociencia que se llama neuroestética, una rama completa, este, de estudios, este, de cientos de estudios, para entender la, la estética, cómo funciona, este, cuáles son las consecuencias del ser humano, etcétera. Y hay muchísimas cosas súper interesantes. Voy a, este, de alguna manera enfocarme en, 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 en el dolor estético, pero la, la neuroestética explica muchísimas otras cosas. Lo que primero que hay que entender con estética es que hay, hay que diferenciar estética de belleza. Porque, cuando hablamos de este tema, es muy común que la gente diga, no, bueno, pero, este, lo que es bello para ti, puede ser bello para mí, y, o no, y, es subjetivo, es un constructo social. La estética son una serie de reglas universales para todos los seres humanos que aplican en cualquier cultura, independientemente de, 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 de la sociedad. Y la belleza está construida arriba de esas reglas universales y son, es así, la belleza sí es un constructo social. Entonces, tú puedes definitivamente decir, esto me gusta o no me gusta y lo considero bello. Sin embargo, este, la, la, la belleza tiene, tiene sus reglas estéticas universales. Y les voy a dar un ejemplo de esto. Si ustedes van a África y, y, y hacen un estudio de lo que consideran los africanos como una cara bella, la simetría es una de las cosas que, que, que se utilizan para, o que utiliza el cerebro para percibir bella una persona. Y si ustedes van a Londres o a Japón, les va a suceder lo mismo. Y hay varios estudios que demuestran que en todas partes del mundo, las caras más bellas que consideran la misma cultura son simétricas. Entonces, ese es, por ejemplo, una, una de estas herramientas de, de estética. Y lo que hicieron Emil Secky, que es el, el fundador, o el, el, el que acuña el término de neuroestética y el neurocientífico que se ha clavado más en este tema, fue hacer un análisis para saber qué pasaba cuando te enfrentabas a cosas que no eran estéticas. Y principalmente por una preocupación que, que, este, compartimos, inclusive, este, no, no lo ha verbalizado mucho en sus libros, pero platicando con él hace, hace algunos meses, yo le decía que tengo una preocupación particular que sucede, de algo que sucede en México, ¿no? Y, y específicamente en los últimos años, el gobierno ha tenido una poca preocupación por, por la estética, ¿no? Este, en estos temas de austeridad, pues lo primero que se sacrifica es, es, es la estética. La estética se está empezando a ver, y preocupantemente cada vez peor, no es nuevo, pero recientemente es mucho peor, como si fuera una especie de lujo para ricos o superficial. Esta banalización de la estética, lo platicaba con Emil Sequi, es una preocupación que tengo. Y Emil Sequi me decía, una de las razones por las que empecé a estudiar la reacción del cuerpo y del cerebro ante la falta de estética fue justamente porque parece ser que esta banalización de la estética no es particular de México, aunque creo que nosotros vamos a una velocidad estripitosa, pero, pero es común en, en muchos países. Entonces, esta idea en la que la estética, este, pues es algo como superficial, es, 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 es muy común. Parte de los estudios que hace Emil Sequi es que te, este, te enfrenta a elementos que consideras que son poco estéticos, se escanea tu cerebro y se da cuenta que cuando la gente está viendo cosas que consideran poco estéticas, se activa el córtex isolar, ¿no? El mismo mecanismo del dolor. Y esto es interesante porque es como, parece broma, pero lo feo duele. Y, y duele de una manera muy similar como te dolería el dolor físico. ¿Esto qué quiere decir? O ¿cuál es la explicación de esto? Igual que, yo diría que con casi todo lo que explica la neurociencia termina explicándolo. Siempre digo que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas. Este, mientras más herramientas sofisticadas tenemos para entender cómo funcionamos, más nos va quedando claro que, que es, que la razón por la que hacemos lo que hacemos, percibimos como percibimos, este, tenemos desviaciones cognitivas. O sea, prácticamente la explicación de todo nuestro cerebro es porque en algún momento éramos cavernícolas que queríamos sobrevivir. Y la estética fue una gran herramienta. De la misma manera que la socialización nos ayudó a sobrevivir, la estética era una herramienta para cuando tú estabas en una caverna, salías de la caverna, no tenías mucha información, y no tenías mucho tiempo para tomar decisiones, y encontrabas una fruta. Si la fruta estaba podrida, fea, negra, y la forma estaba un poco ya deforme, valga la redundancia, pues esa fruta no era buena para ti. Entonces la estética se volvió como una herramienta de toma de decisiones. ¿Es bueno para mí o no es bueno para mí? Las cosas estéticas tendían a ser buenas para ti, las cosas poco estéticas tendían a ser no buenas. Esto aplicado a la pareja, si querías procrear, y uno de los instintos básicos que tenía el cavernícola era procrear, lo que buscaba ser una pareja que fuera simétrica, que no estuviera como caminando chueco, o que físicamente se viera estética, y entonces era una buena decisión porque lo más seguro es que estaba sana. Pero lo mismo sucedía con los alimentos. Entonces al final del día, esa forma de tomar decisiones se quedó cableada a la fecha. La fecha seguimos tomando decisiones en gran medida, utilizando la estética como herramienta de definición si algo es bueno o no para ti. Ya les decía, es súper importante tener esta distinción entre estética y belleza, y entender que la estética entonces es una herramienta de toma de decisiones, una herramienta de sobrevivencia. No estaría en el córtex o en el cerebro reptiliano si no fuera de vida o muerte. Y este es posiblemente uno de los argumentos más potentes con los que los arquitectos y los encargados de diseñar tendríamos que salir a convencer a quienes son responsables de ejecutar la arquitectura o de contratarla, etcétera, de la importancia de hacer cosas estéticas y de la no banalización de la estética. Pero, ¿cuál es el grave problema de esto? ¿Cómo se relaciona con lo que hacemos? Pues, por décadas hemos estado haciendo, y hay tipologías muy específicas, particularmente dos en las que nosotros estamos muy metidos, tipologías arquitectónicas, en las que, en particular, el mundo de la educación y el mundo del trabajo, se han dedicado por años a ser millones de metros cuadrados en el mundo, aburridos, poco sociales y poco estéticos. Lo que hemos estado haciendo con la gran mayoría de las oficinas como las conocemos, la gran mayoría de las escuelas y universidades como las conocemos, es literalmente torturar a los usuarios. Porque al final del día, si tú combinas espacios aburridos con poca socialización y poco estéticos, lo que estás haciendo es un cóctel de dolor para los usuarios. ¿Cuántas escuelas no conocemos en las que los espacios sociales no son realmente parte de la escuela? Es el patio, no puedes considerarlo parte predominante de la escuela cuando donde pasa la gran mayoría del tiempo es en un aula, que es predominantemente poco social, sumamente aburridas en general y en la mayoría de los casos poco estéticas. La gran mayoría de los drivers de cómo se diseña una escuela tienen que ver mucho más con la señora de limpieza o el equipo de mantenimiento que con los usuarios que van a estar allá adentro, por ejemplo. Y una de las consecuencias que de repente empezamos a ver es que lo que nosotros hemos resumido un poco es, bueno, nos hemos dedicado por décadas a construir estos espacios poco sociales, poco estéticos, que están mandando este mensaje a los niños de esto no es bueno para ti, que al final del día es en una parte muy básica lo que te terminan diciendo este tipo de espacios. Y después los niños les duele, literalmente, tienen una reacción y se mueven. Y el niño que está continuamente moviéndose, pues lo hemos decidido etiquetar con déficit de atención y la solución ha sido históricamente medicarlos. Hoy estamos haciendo un estudio con un laboratorio de neurociencia en Canadá relacionado con déficit de atención y estos elementos de los otros dolores para tratar de identificar si a través de diseño podemos reducir los síntomas de déficit de atención. Déficit de atención, al igual que depresión, por ejemplo, es una de estas enfermedades que no hay forma de diagnosticar más que viendo los comportamientos. O sea, al final, si tú estás enfermo del corazón, pues hay estudios que te puedo hacer. Si tú tienes depresión, únicamente a través de comportamientos puedo saberlo. Si tú tienes déficit de atención, es bien difícil poder escanear el cerebro y darte cuenta que un niño tiene déficit de atención. Hay una teoría de que hay ciertas partes inmaduras, pero la verdad es que la gran mayoría de estos tipos de enfermedades mentales o condiciones se distinguen por los comportamientos. Entonces, lo que hemos estado trabajando es identificar a ver si puedo modificar o reducir estos comportamientos negativos a través de diseño para evitar medicar niños. El 10% de la población infantil en Estados Unidos y más o menos parecido en Europa, está diagnosticado con déficit de atención y hoy la única solución es darles medicinas. Pero si queremos transformar a la sociedad de manera positiva, lo primero que tendríamos que entender todos los que estamos relacionados con esto es que el espacio tiene un poder enorme de curar o de dañar. Y es nuestra responsabilidad empezar a discutir estos temas, por lo menos con gente que está el día a día estudiando el impacto que tienen los espacios dentro de la sociedad y dentro del ser humano. Winston Churchill hace 70 años tenía que reconstruir, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, la Casa de los Comunes en Inglaterra y el Parlamento no quiere darle el dinero para hacerlo porque eran los comunes. Y lo que hizo Winston Churchill es que tuvo un discurso al Parlamento con el que los convenció y básicamente el hilo rector del discurso era esta frase, damos forma a nuestros edificios y luego ellos nos dan forma a nosotros. Yo creo que Winston Churchill tenía ahí la mitad de la idea completa. O sea, definitivamente lo que construimos nos construye de regreso, pero no porque nos influya este objeto ajeno a nosotros, sino porque todos somos arquitectura y todos somos espacio. Gracias. Entonces aquí, bueno, si quieren, podemos abrir los micrófonos a preguntas. Espera, tratamos de hacer esta plática no demasiado técnica porque, bueno, la neurociencia puede tener cosas bien complejas. Bueno, ya está la primera pregunta. La puso en el chat Rodrigo. Dice, oye, Juan, qué interesantes conceptos en retrospectiva. Bueno, me dice Rodrigo que si en retrospectiva estos nuevos conocimientos que tenemos hubiera cambiado cosas de las que hemos hecho en nuestros proyectos, sí, muchísimo. Hay muchísimas cosas de las que me arrepiento haber hecho. Algo de lo que nos hemos dado cuenta, por ejemplo, es que desafortunadamente hay, el deconstructivismo trajo como una tendencia que a la fecha seguimos viendo en mucha arquitectura, que cuando lo ves desde una perspectiva neurocientífica de impacto en comportamiento, en bienestar y cosas de ese tipo, es sumamente dañino. Estéticamente se puso de moda por una época en la que de repente veías arquitectura que parecía que se te iba a caer encima. A tu cerebro, lo que cree tu cerebro es que se le va a caer encima. ¿Qué tan positivo puede ser que le estés diciendo a alguien que la arquitectura se le va a caer en la cabeza? Y la verdad es que, diciéndolo así, suena como muy evidente que no tendríamos que haberlo estado haciendo. Saja Jadid es el mejor ejemplo de cosas que no tendríamos que estarle haciendo al ser humano por caprichos arquitectónicos. O sea, el máximo de Italia, el museo, llegas y todo el tiempo te sientes perdido. El estrés y la ansiedad, o sea, todo lo que te dicen los científicos, las peores cosas que le puedes hacer al ser humano es hacer sentir, hacer que está, hacerlo sentir perdido. O sea, hay todo un rollo de wayfinding en neurociencia que demuestra cómo puedes bajar el cortisol de las personas si la persona todo el tiempo sabe dónde está ubicado, por ejemplo. Y entonces creo que nosotros hemos sido como muchísimos, de repente antes de clavarnos en muchos de estos temas nos habíamos dejado influir fácilmente por tendencias o por cosas que de repente estaban de moda en revistas y cosas de ese tipo y muchas ocasiones sin haberlas cuestionado mucho. fotografiaban muy bien, ¿no? Se veían muy padres y cuando luego él las ve en retrospectiva creo que no eran las mejores soluciones que podíamos haber aportado. Muchas gracias. Yo tengo otra pregunta, Juan Carlos. ¿Quieres? No te escucho. Si me das un segundito. Ah, sí. Creo que... A ver, sí. ¿Tienes algún ejemplo como de tu trabajo donde muestres cómo sí funciona la neuroarquitectura? O sea, donde nos puedas explicar cómo extraer conceptos rápidos. De cómo se funcionan. Sí. Si me das un segundito, déjame este... Mira, te voy a... Voy a poner una lámina de como las... Algunas de las cosas que estamos haciendo ahorita. Ok. Este... Dame un segundo y comparto pantalla. Bueno, esto es algo de lo que estamos haciendo ahorita, por ejemplo. Este... No voy a clavar demasiado en la explicación, pero hay... Una de las metodologías que desarrollamos se llama Spaces of All. Spaces of All es una entre crítica y análisis a esto que está de supermoda, que todo mundo conoce, llamado biofilia. Esta idea del diseño biofílico, que todo mundo está como que poniéndose de moda y entonces diseñar y poner como un chorro de vegetación adentro y responde a esta idea de que el ser humano está demostrado que la naturaleza es muy buena para nosotros, ¿no? Y sí. Y este... Muchísimos marcadores de... Que tienen que ver con... Con salud. Son... Se ven beneficiados cuando estás en la naturaleza. La gente aprende mejor. O sea, hay muchísimos estudios. Pero... Pero de repente lo que nos empezamos a dar cuenta es que decir eso y luego hacer arquitectura en la que le meto plantas, pues era como de primaria. Y era para alguien que posiblemente no tenía herramientas de neurociencia para entender que... Pues no tenemos ninguna parte en el cerebro que distingue naturaleza. O sea, nuestro cerebro no distingue naturaleza como tal. Y eso es... Esto está... Para darle dos, tres pensadas. Pero no hay ninguna parte en el cerebro que sea la responsable de identificar que algo es naturaleza. Sin embargo, resulta que la naturaleza tiene una serie de mecanismos que sí hacen... Esos mecanismos sí los identificamos. Y son los que se conectan con nuestro cerebro. Y la belleza de empezar a meterte en esos mecanismos, el más potente de todos, que agrupa la mayoría, se llama AWE. Que en inglés es una emoción que sería como... Traducido sería como entre asombro y miedo. O sea, es una mezcla rara de emoción que normalmente te da cuando vas a la naturaleza y, por ejemplo, vas al Gran Cañón y de repente te sientes chiquito y sientes la grandiosidad de la naturaleza. Bueno, eso, ese sentimiento que te sucede, esa es la herramienta más potente que tiene la naturaleza para hacer las cosas positivas. Porque lo que sucede es que tu cerebro empieza a hacer una deconstrucción del yo. Es la única emoción que hiciste que se convierte en un estado mental. Entonces, ¿qué quiere decir un estado? La diferencia entre las dos es que una cosa es que sientas algo y otra cosa es que tu cerebro, a consecuencia, se recablea de una manera distinta. Con esta emoción, con AWE, tú la sientes primero y luego tu cerebro empieza a hacer una serie de cosas. Y una de las cosas que hace es que genera lo que le llaman los psicólogos la deconstrucción del yo. Reduce la actividad del córtex prefrontal. Entonces estás menos consciente de tus preocupaciones, menos consciente de ti mismo. Por consecuencia, te vuelves más empático, más social. Tratas de buscar comunidad. Y era una herramienta para poder sobrevivir. Cuando te encontrabas a la naturaleza que es tan grande, tú lo que necesitabas era hacer buena onda con tus amigos y tus compañeros para que hicieran grupo y poder enfrentar a la naturaleza. Y entonces, pero en ese proceso suceden muchas cosas positivas. Bajan los marcadores, por ejemplo, que tienen que ver con el corazón. Baja el cortisol. Segregas serotonina. O sea, suceden un chorro de cosas. Pero el chiste es que no es la naturaleza en sí, sino que son los mecanismos que están atrás de la naturaleza, los cuales puedes identificar y replicar. Entonces, por ejemplo, en las oficinas de Amazon trabajamos muchísimo con diseño fractal. Y justo diseño fractal es uno de estos mecanismos que tiene la naturaleza que sí identificamos. Luego, si ven, aquí hay un edificio en la izquierda de abajo que es Faurecia. Aquí lo que tratamos de hacer fue evitar ángulos agresivos y 90 grados. Y en gran medida porque la naturaleza no tiene 90 grados y de alguna forma lo que queríamos hacer es que el edificio estuviera diseñado como más parecido a si hubiera estado diseñado por la naturaleza. Y tiene como varios elementos en los que tú entras y tienes como un juego de compresión y expansión, que también es una de las herramientas de generar sorpresa. Parte de lo que tienes que hacer con O es generar sorpresa. Una de las herramientas para poder evitar el aburrimiento en los espacios es generar sorpresa con el diseño. Si tú quieres que de entrada, por lo menos, tu arquitectura no duela, lo primero que tendrías que hacer es asegurarte que sea pro-social. O sea, si vas a diseñar una oficina que diseñes espacios en los que la gente pueda ser amigos, que fomentes ese tipo de comportamientos, no que los limites. Y esto es sumamente interesante. Tú puedes hacer una ciudad que sea pro-social o puedes hacer una ciudad que sea antisocial. Tú puedes hacer una ciudad que sea divertida y que no te aburras y que esté llena de sorpresas agradables, no negativas. Y tú puedes hacer una ciudad estética. Por ejemplo, este edificio está todo obsesivamente diseñado con sección áurea. Desde las tres dimensiones, la planta, o sea, cuando tú ves el edificio en planta, es una gran sección áurea. Y entonces el chiste es, esos son los mecanismos que tiene la naturaleza que generan cosas positivas en tu cerebro. Y entonces tú los vas como que utilizando para ir haciendo lo que quieres hacer en el diseño. Muchísimas gracias. Luego nos puedes dar como, o mandar como una lista de bibliografía, como de libros donde podamos encontrar información de ese tema. Sí, seguro. Yo lo que les diría es, si quieren empezar, lo más básico es Johanny Palasma. Todos los libros de Johanny. Sóplense todos los libros. La mano que piensa es uno muy bueno. Los ojos de la piel. Es una crítica muy ruda y contemporánea a la forma de educar arquitectura, promoviendo la vista sobre el resto de los sentidos. Pero habla mucho de temas de arquitectura sensorial. Con arquitectura sensorial hay que tener cuidado porque cada vez que oye a alguien hablando de arquitectura sensorial, lo más seguro es que tiene como 30 años de desfase a lo que está pasando hoy. No hay cinco sentidos. Hay muchísimos más. Han descubierto cerca de 20. Ningún sentido funciona en aislado como nos los han vendido. Entonces se hace cuenta que cuando haces arquitectura sensorial y alguien te empieza a hablar de que voy a hacer cosas para la vista y voy a hacer cosas para el oído. Ese te está choreando porque así no funciona. O bueno, no te está choreando. Posiblemente no sabe. Pero el chiste es, por ejemplo, cerca del 30% de lo que ves no lo regula el córtex visual, sino se va a la parte del tacto. Vemos gran parte de lo que vemos, lo vemos con el tacto. Y entonces, o sea, muchos temas de neurociencia son de repente como estar en una película de ciencia ficción y te huele la cabeza. Pero imagínate que lo que has tocado en tu vida determina en gran medida cómo ves. O sea, literalmente cómo ves, porque cerca de más del 30% de lo que capta tu ojo no se va al córtex visual como pensábamos. Y entonces esto se llama, esto tiene un término para hablar cuando los sentidos trabajan en conjunto. Intermodal. Todos nuestros sentidos son intermodales. Otro ejemplo de un sentido intermodal es que tenemos una estructura en el oído donde están unos, como si fuera un cantilíber que tiene unos cables tensados que vibran con el sonido y con eso puedes interpretar lo que estás escuchando. Ese cantilíber cambia la tensión que tiene dependiendo de lo que ves en gran medida. Entonces, seguramente, ¿cuántas veces no les ha pasado que no escuchas bien y cierras los ojos? Bueno, literalmente, lo que el cerebro está diseñado para que cuando el estímulo visual se reduce, los otros estímulos tienen que poner más alerta porque necesitas estar más alerta. Si de repente entras a una cueva, pues tienes que estar seguro y no ves mucho, tienes que estar seguro de estar oyendo por lo menos bien. Y entonces lo que hace la vista es que dependiendo de lo que estás captando, le manda la señal al oído que físicamente cambia la estructura y literalmente escuchamos diferente. O sea, no es nada más un tema de percepción cerebral en la que tú quieres e interpretas diferente. Físicamente, la tensión de este cantilíber cambia. Entonces, hay muchísimo... Yo empezaría con... Johanny Palasma es de los primeros que empieza como a hacer una crítica de mucho cómo se enseña la educación. Y luego, los que quieran irse un poco más densos, está todos los filósofos de fenomenología de la percepción. O sea, todo el rollo de fenomenología de la percepción que lleva décadas, desde los 60, filósofos hablando de cómo percibimos y que percibimos como fenómeno y no como nos los han vendido. Eso después lo empezó a demostrar los científicos. Y hoy te vuelve a la cabeza porque escuchas a filósofos hablar, principalmente fenomenólogos, y escuchas a científicos de neurociencia y de repente no sabes distinguir quién es quién. Y esto es una locura porque pocas veces en la historia de la humanidad la ciencia y la filosofía se han juntado y yo creo que yo creo que estamos viviendo algo sumamente único que va a cambiar muchísimas cosas porque normalmente la filosofía y la ciencia se viven como en paralelo hablando de los mismos temas pero rara vez coincidían. Y estas son las pocas ocasiones en la historia de la humanidad que se están empalmando. para volarle, o sea, nada más ese tema es para volarle la cabeza a cualquiera. Sí, claro. Buenísimo, muchas gracias. Creo que Ale quería levantar la mano, levantó la mano, ¿quieres hablar? Y tengo varias preguntas. Bueno, usted me dice si estoy en lo correcto, ¿no? Yo he estudiado solo un poco de todo esto, ¿no? Bueno, yo entiendo ahorita que hablaba sobre todo de la parte del deconstructivismo, bueno, hay una parte que es la evolución ontogenética que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Entonces, en esta evolución ontogenética nosotros pues evolucionamos a partir de la experiencia, ¿no? Y nos vamos adaptando. Entonces, el deconstructivismo, hay varios estudios sobre deconstructivismo que he leído y neurociencias y hablan de que sí hay un momento en que llega el ser humano a una adaptación, ¿no? Porque las redes neuronales, parte de las redes neuronales se activan rápidamente, como usted mencionaba, si no entendí mal, y no sé mal lo poquito que sé, por las, por el hecho doloroso, ¿no? El hecho doloroso es lo primero que nos activa, ¿no? Y este hecho doloroso pues nos hace poner más atención en lo que está sucediendo en el medio, ¿no? Yo he estudiado un poquito, como le digo, de la parte de interiores del deconstructivismo y hay varios objetos que sí tienen correlación y eso hace que el cerebro de la gente al estar en contacto con estos interiores pues tenga algo de de tranquilidad porque encuentra relaciones numéricas, encuentra relaciones de ángulos, encuentra relaciones consecutivas. No sé si estoy en lo correcto o... Sí, no hay... La preguntita, ¿no? Sería difícil encontrar un estilo arquitectónico que sea como completamente malo, ¿no? En la que no encontremos nada rescatable. Este... El problema, por ejemplo, mucho del problema de evolución es que tenemos como dos formas en la que el entorno nos modifique. La evolución tradicional como la conocemos es tan lenta que no hemos pasado suficiente tiempo en arquitectura como para que realmente hayamos evolucionado en una visión más darwiniana, por ejemplo, de... En estos entornos. Esta es la explicación de por qué la naturaleza sigue siendo el mejor lugar para el ser humano. Y no solo naturaleza, resulta que dentro de la mayoría de los entornos naturales, la sabana africana sigue ganando, ¿no? Este... Y entonces, en ese sentido, la arquitectura lleva tan poco tiempo en interacción con nosotros que esa parte de evolución es muy lenta. Pero hay otra que es epigenética. La epigenética es... Todos tenemos un código genético que está... Es como si fuera un semáforo prendido y apagado. Este... Hay quienes discuten si hay gente de la depresión o no, pero supongamos que si hubiera gente de la depresión, puede ser que tú pases por tu vida y nunca te deprimiste porque tuviste el gen apagado. Pero resulta que el entorno puede... Prende y apaga tu expresión genética. La expresión genética es justamente qué cosas están prendidas de esos genes. Eso sí lo haces de inmediato y puede durar generaciones. Pero eso puede ser negativo y positivo. O sea, al final del día, este... Si el que diseñó tenía conciencia de este tipo de cosas y los estímulos terminan generando cosas positivas, pero si terminaste generando cosas negativas, de la misma manera, este... Uno de los estudios de epigenética es que ya agarraron unas ratitas y les daban toques eléctricos cada vez que olían fresas. Y resulta que a sus hijos tenían un repele por las fresas, o sea, los hijos de las ratitas tenían un repele por las fresas y a ellos nunca le habían tenido los estímulos eléctricos en su vida, ¿no? Entonces, al final del día, este... Si hay una parte en la que es como más temporal, porque dura un par de generaciones, pero que sí puedes modificar con la epigenética, pero solo puedes modificar lo que ya traes, ¿no? Bueno, así hay... O sea, creo que el reto aquí es este... ¿Por qué inferir dolor? ¿No? O sea, al final del día sí es una de las grandes... Por ejemplo, en temas de aprendizaje posiblemente es una de las herramientas más potentes para aprender es el dolor. O sea, que no sé si es algo que queremos utilizar en el aprendizaje, ¿no? Entonces, yo creo que... Yo creo que lo que sí sucede con muchas de... de... cosas que sí hacía, por ejemplo, el de construir... Y es un ejemplo este... que me vino a la cabeza porque en alguna época me encantaba este... no... toda la escuela de Los Ángeles y todos los deconstructivistas y Ewan Moss y además fue justamente cuando estábamos como en la escuela y era como el... los dioses este... Morphosis y todos estos cuates y este... Y yo creo que... Yo creo que muchísimos han cuestionado muy poco este... la correlación a nivel psique de lo que están... de lo que están haciendo y en muchas ocasiones es más por una búsqueda formal este... que... que por general bienestar ahora dentro de esa búsqueda formal pues sí o sea sí he encontrado unos obsesivos de... de encontrar patrones y diseño fractal pues ha habido en muchas épocas de la historia de la humanidad y este... Ewan Moss y Rotondi por ejemplo era un obsesionado con... con diseño fractal mucho de lo que hacía sí tenía un tema de diseño fractal o sea al final del día a pesar de ciertas cosas creo que sí evidentemente podría tener cosas que... que sí conectarán pero por ejemplo hay un estudio sumamente interesante literalmente para... para arquitectura bueno hay un chorro de estudios para... hicieron... hicieron un par pero hicieron uno de... de percepción de este... de belleza de objetos con gente que había estudiado arquitectura y gente que no había estudiado arquitectura y era impresionante como... como estábamos... estábamos completamente deformados para bien y para mal yo creo que depende muchísimo del momento y donde estudiaste y el momento en que estudiaste pero... pero agarraban este... grupos de estudio y resulta que... que... que para mucha gente había ciertas cosas que evidentemente no les atraían y para arquitectos les traían como recuerda... recuerdos o memorias de... de ciertos estilos arquitectónicos y les gustaban luego por ejemplo hicieron otro estudio en el que los ángulos como muy picudos este... resulta que activan la amígdala y te ponen en la alerta dependiendo de qué tan cerca estás y qué tan picudos son y cosas de ese tipo puede ser que te afecte o no este... pero básicamente es que eso responde a que en todos los animales en la naturaleza el que enseñan los dientes es el que te va a agreder y los dientes son picudos y entonces es... ciertas cosas son tan básicas como que la arquitectura te puede recordar este mecanismo que ni siquiera pasa por la parte racional o sea una de las... una de las cosas que hay que entender en este tipo de cosas es que al principio cuando empezamos la evolución en este cerebro tan básico casi la única razón por la que teníamos percepción era para actuar y esto es sumamente interesante porque por por muchísimo tiempo no percibíamos para soñar no percibíamos para crear hoy percibimos y asumimos que la percepción tiene muchas muchas razones de por qué existe o tal vez ni siquiera nos cuestionamos pero pero hoy la percepción tiene muchísimas cosas adicionales originalmente la única razón por la que teníamos percepción y eso lo podemos ver en ciertos animales que todavía funcionan así era para actuar entonces tenemos un mecanismo que se llama action perception que es un feedback loop además que está conectado directamente en el cerebro entonces hay un chorro de cosas en las que reaccionamos y nuestro cerebro reacciona sin sin explicación lógica sin pasar por el córtex sin sin que nuestra parte racional opine simplemente se activa la amígdala y empieza a ponerte alerta los ángulos agresivos hacen eso entonces por ejemplo esa es una de las cosas en las que de repente ves arquitectura llena de este tipo de ángulos que puede verse estéticamente ya con la deformación que tenemos educativa muy bonita y lo primero que me viene a la cabeza es o sea vete a saber qué emociones o qué reacciones naturales están teniendo los usuarios que están viviendo esa arquitectura todos los días por un capricho de diseño ¿no? ahora luego es complejo porque no hay nada en abstracto en aislado ¿no? o sea muchos de estos estudios por ejemplo agarran las formas y estudian la forma y estudian la reacción física a la forma pero nunca habitamos forma sin color sin contexto sin ¿no? y entonces entonces esto lo hace como muchísimo más complicado porque porque tal vez un ángulo agresivo en un contexto puede ser que te ayude a que la gente se prenda y se active y no necesariamente es es este tachado de por siempre ¿no? esa parte de lo que hicimos por ejemplo en uno de los edificios que teníamos es que en ciertas zonas donde queríamos que la gente estuviera como más alerta este sí utilizábamos ciertos ángulos y la intención era este justamente como entendiendo la reacción sin poderlo utilizar pero como les decía este cuando cuando alguien te habla del color rojo ¿no? pues sí en estudios en aislado el color rojo altera este el ritmo cardíaco este normalmente en la caverna era sangre y entonces o vas a comer o te iban a comer y entonces tenías que estar listo para cualquiera de las dos y comer también era igual de agresivo que que te comieran tenías que que no había comida para todos entonces pero otra vez nunca vas a tener el estímulo en aislado o sea ese estímulo si resulta que hay formas que son como súper agradables y que literalmente que te sientes como abrazado pues posiblemente no es tan agresivo como en otro o sea la verdad es que no hay es imposible este y ahí es interesante porque cada vez que que los arquitectos nos metemos a a al tema de neurociencia los científicos este siempre nos decían así de ustedes los arquitectos quieren salir de de esto con una serie de reglas y fórmulas todas las preguntas que le hacíamos a los científicos en la maestría era bueno y entonces como lo aplico y los científicos eran así de no tengo la menor idea pero por esa obsesión de poder salir con un manualito de las 10 cosas que hacer y las 10 cosas que no hacer va a ser muchísimo más complejo que eso muchas gracias luego Sandra también querías abrir tu micrófono hola hola a todos hola Juan Carlos muchas gracias por la presentación no sé si ya me escuchan sí ok bueno yo había preguntado acerca de la parte de la naturaleza pero bueno ya la platicaste acerca de esta parte como del diseño biofílico entonces es otra pregunta nueva hay algo como más avanzado en cuanto al diseño visual de la arquitectura que por ejemplo hay muchas cosas que nos estimulan del cerebro reptiliano que es como esta parte más inconsciente y que obviamente tú ni lo estás pensando y ya te afectó hay algo que la o sea en cuanto al diseño la neocorteza sea la que se prende más que nuestro cerebro reptiliano pero en cuanto al entorno o sea hay alguna forma de enseñarlo este mira o sea al final del día las las que son como de reacción inmediata este son todas las que tienen que ver con sobrevivencia pero normalmente este a diferencia de los animales y esto es posiblemente justo la gran diferencia el córtex isular entra digo el córtex prefrontal la parte más racional este que controla este la que la que aprendió las reglas a comportarse etcétera esa entra casi siempre muy rápido y de alguna manera este esa es la que la que entiende el contexto por ejemplo entonces por eso te decía hay cosas que una vez puestas en contexto la otra parte del cerebro las va a entender y regula muchas de las condiciones por ejemplo hay hay este la amígdala que es la parte de de miedo y que responsable en gran medida de agresión normalmente está regulada por el córtex entonces hay un choc de cosas que tú puedes hacer que generen en un inicio miedo pero si le das herramientas a través de del contexto y y de como del big picture al cerebro puede regular el miedo y entender que no tiene por qué tener miedo por ejemplo también otra de las que otra de las que es interesante es este todo el cerebro funciona como en paralelo entonces al final no es que no es que ciertas cosas que activaron este la amígdala no esté en tu cerebro el resto del cerebro no está haciendo nada entonces el cerebro el resto del cerebro está está escaneando el contexto está tratando de identificar patrones está haciendo como un chorro de cosas al cerebro le encanta encontrar patrones le encanta encontrar este como todas esto que decíamos diseño fractal o sea al final del día hay un chorro de cosas que está va a estar escaneando y ahí es donde puedes hacer este muchos beneficios claro o sea me refería como por ejemplo que dijiste que somos cavernícolas con herramientas sofisticadas por ejemplo en una cárcel que el entorno si ya vienes con una agresividad interna que el mismo entorno te haga sentir más agresivo en lugar de que te reduciera como esa parte a eso me refería como que si hay forma de que no te lo super pusiera como al triple bueno justo justo la la cárcel es uno de los mejores ejemplos de cómo puedes fregarle la vida a alguien con diseño la gran mayoría de las cárceles no están hechas ni con empatía ni tratando de tratar de una manera decente a los que están ahí y si hay estudios hay justo un estudio que se llama de Savannah Effect que lo que hicieron fue poner ni siquiera naturaleza de verdad pero en las cárceles en la zona en la que llegaban como los presos al inicio en Estados Unidos hicieron un estudio en el que podías poner unas imágenes de una sabana africana como muy grande y empezaron a medir el estrés y la violencia y se reducía muchísimo y la explicación es que tenemos unas neuronas que se llaman las neuronas espejo históricamente las neuronas las neuronas espejo es una de estas cosas de descubrimientos de neurociencia que llegó a Lola y a este tipo de revistas y se volvió famosísimo y todo el mundo hablaba de las neuronas espejo este es como de estos pedazos de conocimiento que se vuelven como como contagiables y todo el mundo habla de ellos y además suena muy charming entonces las revistas de todo tipo empezaron a hablar de esto y tienen y tienen una una explicación increíble este las descubrió de hecho me dio clases el cuate que las descubrió esta es una de las cosas más interesantes de neurociencia es que todos los que han descubierto estos están vivos puedes hablar con ellos están dando clases este en la maestría de neurociencia cognitiva prácticamente todos los que estaban ahí eran científicos que habían hecho estos experimentos y lo que hicieron es que tenían unos changos macacos y estaban escaneando qué pasaba cuando comían un plátano literalmente así tenían el casco el IEG escaneaban y de repente se le dejan de trabajar con un chango se les olvida quitarle el casco le ponen el casco otro casco a otro changuito y le dan un plátano al otro chango y de repente se dan cuenta que el chango que no estaba comiendo el plátano su cerebro imitaba y hacía todo exactamente igual que el chango que estaba comiendo el plátano entonces empezaron a dar cuenta que tenemos unas neuronas en nuestro cerebro que te engañan casi casi para hacer para copiar a la persona que tienes enfrente entonces se dan cuenta que si tú tienes una persona enfrente moviendo las manos tu cerebro va a estar haciendo exactamente lo mismo que hace la otra persona en el cerebro cuando mueve las manos la única diferencia es que tu cerebro sabe que no eres tú y desconecta la parte motriz y por eso no mueves tú las manos como tonto pero seguro les ha pasado y si jugaron el deporte les pasa más pero cuando estás viendo un partido de tenis por ejemplo de repente tú ves que alguien le pega la pelota y hay veces que tienes como un toque eléctrico como que si quisieras pegarle tú a la pelota ahí es un desconecte de esta parte que inhibe la parte motriz pero lo que pasa es que tu cerebro está imitando todo lo que está viendo inclusive en la pantalla de la de la televisión y por eso sientes de repente como las ganas de pegarle tú a la pelota en lugar del que está viendo allá adelante esta es la explicación de por qué somos empáticos hay hay un show de estudios por ejemplo que si tú ves una mano este que le ponen un cuchillo y la atraviesan tu cerebro se activa como si como si tuvieras este sucediéndote a ti porque generas a través de las neuronas espejo esa empatía y es sumamente interesante por ejemplo como si tú ves una mano de otra raza no se activa igual o sea hay explicaciones inclusive de 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 cómo estamos hechos para en un inicio responder de una manera posiblemente este racista hasta que entra el córtex isular que es donde está ya la parte de cultura y lo que nos han educado y lo que nos hace diferentes de animales para regularlo pero la reacción inicial es que todo lo que era diferente de nosotros nos activaba la amígdala y era este posiblemente un riesgo para nosotros estas mismas neuronas espejo son las que funcionan con objetos de una manera diferente pero lo que hacen es que te proyectan a ti en el objeto y entonces hay hay muchísimos estudios de por qué el arte tiene puedes generar empatía con el arte por ejemplo y entonces por qué niños chiquitos que han estado expuestos a buena arquitectura y buen arte les generas una activación de de las neuronas responsables de la empatía y es como los músculos y lo utilizas y lo ejercitas y este el argumento es que esos niños van a ser más empáticos lo que sucede en la cárcel cuando tienes la sabana africana es que por un momento tu cerebro de la misma manera que que se conecta con una persona que está fuera de ti lo que hace es que se conecta con esta imagen que está fuera de ti y te proyecta a ti en esa imagen entonces de alguna manera tu cerebro por unos segundos es como el anuncio que hace algunos años de ya me vi por algunos segundos tu cerebro se vio ahí en la sabana africana y no en la cárcel y esto reduce el cortisol de una manera impresionante y la actividad de la amígdala que es la responsable de la violencia esa fue una explicación muy larga para este porque porque la sabana africana si te ayuda ahora el chiste es que tienes que tener una serie de características tu ojo este de todo lo que ves el porcentaje que realmente enfoca el ojo es ridículamente pequeño y ahí hay unos chorros de estudios en la que este asumimos que estamos viendo un paisaje y en realidad tu ojo tiene una capacidad de enfocar de un porcentaje chiquitito o sea creo que no era ni el 5% el chiste es que lo que no está enfocando tu ojo no te dé la clave de que lo que estás viendo no es una sabana africana por eso es la importancia del tamaño de la escala si tú te das cuenta que está limitado y que es una imagen tu cerebro te está diciendo te va a decir te están tratando de engañar wow está súper interesante muchísimas gracias y pues bueno vuelvo a recalcar la importancia entonces de cómo la arquitectura habla y más en lo que tú decías de las escuelas porque si les estás dando a los alumnos ese entorno pues básicamente les estás diciendo no me importas mucho o sea sin decirles absolutamente nada verbal creo que en cárcel y no solo no me importas mucho les estás diciendo esto no es bueno para ti solo lo que hay que entender es que la estética es una herramienta de toma de decisiones y básicamente tomamos decisiones si es bueno o malo o sea en esas cosas tan sencillas tu cerebro no se podía o sea cuando salías de la caverna y había poco alimento y no había información y si no comías te comían pues tu cerebro no tenía 25 opciones tu cerebro era bueno o malo vámonos a lo que sigue y esa parte sigue siendo sigue funcionando de la misma manera por eso yo insisto la gente tiene que entender que la estética es de vida o muerte o sea no es y les digo este país tendría que empezar a cuestionarse si tendríamos que hacer una política pública alrededor de la estética ahora si lo veo completamente irreal y lejano y este y menos en este sexenio pero bueno si no va a ser por el gobierno tendríamos que ser nosotros los que tendríamos que estarnos cuestionando pero por ejemplo ahí hay un gran una gran herramienta para salir a convencer al mundo de por qué los arquitectos y los que sabemos de diseño importamos a la sociedad o sea creo que uno de los grandes problemas que hemos tenido y luego veo a colegas quejándose de que cobramos poco pues sí claro que cobramos poco si no hemos tenido no hemos podido ni poner dos más dos y convencer al mundo de que importamos o sea los los que los primeros que tenemos que cambiar esta esta percepción con argumentos duros y buenos somos nosotros o sea la única manera de que nos tomen en cuenta y nos tomen en serio es que nosotros salgamos al mundo a decirle por qué diablos puedo cambiar el mundo de una manera positiva si no sabemos argumentarlo no merecemos ganar más de lo que estamos ganando me preguntaban si hay este también había una pregunta si había este como avances en vivienda social este que tengan temas de neurociencia yo les diría no conozco a nadie en México que esté hablando de neurociencia o sea del lado de arquitectos seguro habrá alguno que otro pero este yo no conozco a nadie en México que ande como en la misma loquera al contrario me ha tocado platicar con rockstars de la arquitectura este contemporánea principalmente en temas de vivienda y cosas así que me tiran al loco o sea que 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 es más o sea hay un problema en esto en el que en el que en ocasiones colegas ven lo que yo estoy diciendo como prostituir la profesión porque yo estoy diciendo que que tal vez tal vez no somos tan artistas y tendríamos que estar un poco más cerca de los médicos tal vez o sea no lo sé y o de los científicos este y entonces de repente siento que 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 muchos colegas le llegué a patear el establo profesiones que están han estado históricamente construidas alrededor de ser artistas claro pero ¿me escuchas o no? sí 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 oye fíjate lo que pasa es que ahorita que estás tocando ese tema a mí me parece muy pertinente mi esposa es médico y tiene una maestría en terapia racional y además se enfoca en sueño y tiene mucho que ver con temas de bienestar con lo que estás hablando tú y desgraciadamente ni siquiera los médicos toman en cuenta este tipo de cosas o sea el médico también tiene una formación en la que está acostumbrado a solucionar y no a prevenir entonces yo creo que es una malformación de todas las profesiones en general o sea estoy de acuerdo contigo hay un tema aquí de parte aguas en el sentido de que de que o sea todos argumentamos en todas las escuelas de arquitectura en el mundo que la parte central de nuestra profesión es el ser humano ¿no? y ese ser humano tiene una percepción directa de lo que nosotros hacemos eso es incuestionable ¿no? pero el tema es que no conocemos mucho más allá de eso entonces justamente es lo que lo que hace que que ni siquiera lo hagas con la intención de ¿no? porque ni siquiera lo estás haciendo conscientemente creo que eso es lo que lo que abre toda una serie de paradigmas y como dices a ver ¿no? porque te lo digo me regreso un poquito al ejemplo que te decía mi esposa el sueño es fundamental para regenerar y prevenir cualquier enfermedad o sea hay países en donde el seguro te paga el estudio del sueño para garantizar que no tengas una enfermedad posterior pero los médicos no aprenden de sueño entonces es como si es parte fundamental entonces ¿en dónde están? y creo que eso es lo que abre justamente son líneas y estrategias nuevas en los paradigmas en donde definitivamente hay que sumar estas áreas al conocimiento general ¿no? el problema es que también te enfrentas a un currículum tan grande ¿no? que cuando tocas esos temas pota sí y justo justo lo que me sucedió la razón por la que terminé decidiendo estudiar una maestría en neurociencia cognitiva así como si no tuviera ya suficiente información inútil en mi biblioteca fue porque porque lo que me sucedió es que cuando empezamos a trabajar con hace años tengo una alianza con un laboratorio de neurociencia en Canadá que utilizamos unas diademas para escanear la actividad cerebral de las personas y entonces hemos estado haciendo ejercicios para ver si te diseño de una manera qué tipo de actividad cerebral tienes y te diseño de otra y entonces tratando de encontrar si puedo generar más concentración con algún tipo de espacio o color o combinaciones y cosas de ese tipo que termina siendo muchísimo más complejo de lo que yo pensaba porque para hacer estudios serios tienes que casi sacar a la gente como en un laboratorio y es bien complicado pero bueno por lo menos te empieza a dar cierta información y el problema el primer problema que empezamos a tener es que los científicos son como arquitectos les vale madres el mundo creen que todo el mundo gira alrededor de lo que ellos hacen todos sus amigos son científicos todo lo que leen es de ciencia y entonces de repente llegas a hablarles de arquitectura y es hasta el lenguaje no nos entendíamos entonces llegó un punto en el que dije necesito convertirme en un puente que tenga más información de la normal de los dos lados para poder establecer algo que haga sentido y poder avanzar porque literalmente son dos esferas que cada una cree que son el centro del universo ahora lo que sí es lo que sí es interesante es lo que decías ahorita o sea en el centro de lo que hacemos está el ser humano no puede ser que no estemos preocupados por la invención más importante en las últimas décadas de información de cómo funciona ese ser humano totalmente totalmente Juan Carlos buenas tardes excelente charla y muchas gracias por impartirlo y compartimos estos conocimientos y bueno pues aprendiendo sobre este nuevo concepto entre comillas neuroarquitectura cómo hacer que el arquitecto de la actualidad tome conciencia del impacto que genera la arquitectura en el usuario de determinado espacio yo creo que el reto yo creo que empieza por cómo lo estamos educando yo creo que yo creo que es bien complicado sembrar esta semilla en la gente que ya les digo la mayoría de las conversaciones que he tenido con muchos rockstars de la arquitectura te he salido entre deprimido y con ganas de darles un madrazo o sea si yo creo que eso ya es un caso perdido la mayoría he tenido conversaciones con algunos en los que si se te quedan viendo así con una cara de wey me volaste la cabeza déjame pensar dos semanas de lo que platicamos y nos volvemos apuntar pero la mayoría de entrada venía a decirle un arquitecto oye en una de esas y la definición de Lecogusien nos queda muy chica para lo que realmente es la arquitectura o sea bellos objetos bajo la luz no le llega ni a los talones a lo que estamos hablando o sea si de entrada pensar que que la arquitectura son estos objetos ajenos ya cada vez que oigo definiciones y hablar de arquitectura como 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 esta cosa que está allá y no nosotros ya 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 hasta me cuesta trabajo ¿no? entonces yo creo que yo creo que es sembrar la semilla en los que están estudiando que apenas están empezando a armar como su caja de herramientas con la que van a salir al mundo si si siembras esa semilla de ser un poco más interdisciplinarios posiblemente de entrada van a estar más abiertos ahora yo creo que también va a suceder un poco o sea yo estoy impresionado de empecemos empecé a meterme en este tema como hace 10 años y hace 10 años tú googleabas neuroarquitectura y no encontrabas nada este o sea las cosas que encontrabas parecía hablaban de feng shui como de magia o sea como que era así de ¿qué es esto? y y si y en Amazon hace 10 años creo que había un libro del tema hoy en Amazon debe de haber 15 libros del tema la velocidad con la que está creciendo esto creo que es enorme este o sea hace 10 años le decías a alguien neurociencia y lo más seguro es que no tenía la menor idea de que estabas hablando y sonaba como medio literalmente como místico y cosas así hoy muchísima gente ya sabe que es neurociencia entonces yo creo que también lo que sucede es que va a ir permeando en la cultura pero por ejemplo a mí me sorprende que hace literalmente 8 años más o menos el estudio de resonancia magnética más grande del mundo no fue médico fue para marketing o sea resulta que la gente que hace marketing está décadas avanzada contra los arquitectos y son responsables de uno de los estudios más grandes del mundo para entender cómo tomas decisiones de compra y nosotros o sea no hay un estudio medianamente grande de de repente ves que los estudios grandes de los que estás hablando que se relacionan con arquitectura tenían no sé yo creo que no llegan a 100 pacientes o individuos que me dieron o sea como que muchas de las cosas que tenemos que hacer es agarrar estudios de alguien más y transpolarlos o de otras de otras cosas y transpolarlos a arquitectura y claro entonces pues entiendo que hay un gran compromiso por la parte académica ¿no? de extender o de ir permeando todo este este conocimiento y de ir pues fomentando sembrando estas semillas ¿no? para que llegue un momento en el que dé el fruto en el hecho de que no podemos quedarnos ya con el concepto de la arquitectura de Vitruvio ¿no? donde solo se contempla la parte estética funcional y estable ¿no? sino que hay muchos más factores que intervienen para que pues el usuario disfruta del bienestar y qué mejor que podamos aportar pues un grano de arena o esa semilla desde el desde la trinchera ¿no? desde la parte arquitectónica Sí, claro Gracias Justo creo que le diste al clavo creo que uno de los problemas que hemos tenido es esta dicotomía a la que hemos limitado la arquitectura entre función y forma y ha sido como la discusión eterna de no sé cientos de años de arquitectura teoría de la arquitectura en esta discusión como pensando y lo que hace esa discusión y eso es también otro tema de neurociencia este o sea todo lo que creamos nos crea de regreso en muchos niveles el el verbalizar que la arquitectura es este equilibrio entre forma y función termina limitando nuestra visión de cómo creemos que va a ser la arquitectura entonces al final del día no es nada más por la discusión sino es que para tener esa discusión tuvimos que haber generado unos mapas neuronales que nos limitan en ver otras opciones fuera de esa discusión y entonces es un feedback loop es la mano de Escher dibujando la mano de Escher construyes tu realidad con el marco cognitivo que fue construido por tu realidad y entonces vuelves a salir a construir tu realidad con ese mismo marco cognitivo que va a volver entonces es un feedback enorme y creo que una de las cosas yo creo que el diseño es una oportunidad de romper esta mano de Escher dibujando la mano de Escher porque es la única oportunidad en la que tienes de romper lo que estás construyendo y tener la esperanza que cuando regresa a construirte te construya diferente mejor una de las de las cosas que hemos construido que nos está limitando a ver más allá es justamente esta idea de que la arquitectura es un equilibrio entre función y forma porque entonces nos estamos viendo la punta del iceberg y no vamos a ver más allá mientras no abramos esa discusión a decir oye puede ser que la arquitectura tenga unos layers de complejidad que ni siquiera nos hemos enterado porque no teníamos las herramientas para saberlo sí claro ahorita bueno han surgido nuevos conceptos y esta perspectiva holística en donde un elemento está conectado con otro o el ser humano está conectado uno con otro lo que nos sucede aquí en México interfiere en lo que sucede en Tailandia etcétera lo mismo sucede pues con todas las acciones o decisiones que se toman y a su vez bueno también transitar o demorarnos en un espacio no solamente viendo cada espacio por separado sino que están conectados uno con otro y bueno pues hay una secuencia en todo desde una perspectiva bueno hay una cosa interesante hay un término y este es un descubrimiento sumamente nuevo todavía no hay mucho material que se llama neurosincronicidad y resulta que lo que empezaron a hacer por mucho tiempo bueno por mucho tiempo pero la mayoría de los estudios ha sido escanear tu cerebro en individual y los equipos al inicio eran tan grandes y tan complicados y un MRI es una cama gigante que cuesta millones de dólares pues era o sea no podías habitar arquitectura al principio porque estabas acostado en esta cama gigante entonces estaban muy limitados esos estudios para muchas cosas cuando empiezan a surgir los EGs los cascos estos que puedes portar de una manera un poquito más más fácil de repente empezaron a escanear gente en conjunto y a comparar lo que sucedía y descubrieron que nuestros cerebros tienen una capacidad de sincronizarse no siempre no todos lo que han descubierto es equipos de alto desempeño tienden a sincronizar sus cerebros y empiezan a trabajar en sincronía mi teoría es que cuando entiendes que el sistema cognitivo es mente cuerpo y espacio y que literalmente utilizamos el espacio como una extensión de nuestra cognición o sea el espacio lo utilizamos como una extensión de nuestra memoria una extensión de nuestros procesos cognitivos o sea no es no es nada más esta cosa que habitamos ese mismo espacio es el que compartimos con los demás mi teoría es que es a través del espacio como nos conectamos como nos sincronizamos cuando 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 tenemos equipos de alto desempeño y que posiblemente el diseño determina en gran medida la capacidad que tenemos de sincronizarnos con los demás porque no hay muchas otras cosas que compartamos cuando tú y yo estamos en un espacio o sea es es el espacio el que nos conecta entonces yo creo y ahí todavía falta muchísimo por explicar pero yo creo que es el espacio responsable de la neurosincronización muy interesante tu charla Juan Carlos gracias excelente tarde no de qué Juan Carlos igual te mandé la pregunta de Sofi por el chat o prefiero es que te la lea este si lo estaba viendo ahorita que que hay muy poca este se educa muy poco sobre sobre enseñanza de arquitectura de hospitales psiquiátricos cárceles etcétera si definitivamente y creo que muchos de esos ejemplos serían por ejemplo las cárceles yo creo que es un muy buen ejemplo para entender en la parte negativa todo el poder de que tiene la arquitectura de joder a alguien o sea este olvídate de de la reinstención este no o sea desde el punto de vista este de salud mental de ansiedad de estrés o sea si de los de la gran mayoría de los marcadores con los que podrías empezar a identificar si alguien la está pasando muy mal etcétera este yo creo que la cárcel es de los mejores ejemplos eso deberíamos estudiarlo para saber no nada más la parte superficial de cómo funciona y cosas así que es como que normalmente lo que te enseñarían a mí lo que me interesaría saber es qué diablos hicieron en el diseño que tuvo que tiene consecuencias tan negativas en el comportamiento del ser humano pues ahí tenemos un ejemplo en el extremo de lo que posiblemente tendríamos que aprender para no repetir pero el problema es que si llegaran a enseñar esa tipología en una universidad te enseñarían todo menos eso o sea iría el experto en cárceles a explicarte lo chingón que es haciendo cárceles y y y por qué no por qué son tan funcionales y por qué no y todas las herramientas que tienen para evitar que alguien tenga las ganas de escapar este no y eso o sea al final del día seguramente si te llegaran a dar una clase no te llegarían a dar una clase que a mí me interesa que te dieran claro pero puede ser tan mínimo como la vivienda o sea el impacto de la vivienda hoy en temas de pandemia en cómo la gente se tuvo que adaptar y en los problemas psicológicos que se están teniendo dentro de sus propias casas ¿no? o sea hasta eso ya es súper cuestionable ¿no? no y además yo creo que yo creo que este tema yo creo que este tema de conocer profundamente al usuario se va a ver acelerado por consecuencia del COVID o sea yo hace hace 10 años saqué una un TED Talk que fue el resultado de trabajar con la Universidad de Harvard en Ciencias de la Felicidad que se llama Design for Happiness este yo creo que yo creo que ni la mitad de la gente que hoy lo entendió lo había entendido en ese momento y hoy de repente tengo gente que me habla y me dice wey ya entendí lo que lo que lo que platicaste hace 10 años ahora lo entendí entonces yo creo que yo creo que el COVID va a terminar acelerando este mucho lo que lo que creo que va a suceder es que el COVID aceleró muchas tendencias y invisibilizó otras y otras cosas y otro algo de lo que creo que invisibilizó son los problemas de salud mental vamos a salir de esta crisis con unos problemas de depresión y ansiedad que no hemos dimensionado y y las estrategias de modelo híbrido que están haciendo muchas organizaciones pensando que se van a ahorrar un chorro de dinero este no están midiendo el tamaño del reto que traen porque somos anuales sociales que necesitamos este construir tribu y al menos de que la oficina se vuelva esta reconstrucción de la tribu va a ser complejo este sobre sobrevivir en este modelo híbrido como lo como lo están planteando muchos totalmente totalmente de acuerdo y creo que pocos lo están como visualizando no los primeros que no lo están entendiendo son mis colegas los encargados de diseñar oficinas son los primeros que no han entendido nada claro hace poco platicaba con don CFO de un banco y justamente ellos pasaron de rentar 18 pisos a 4 entonces decías nada más el corporativo pasar de 18 pisos a 4 pisos es una locura y justamente él planteaba esto que realmente la razón de tener esos 4 pisos era para socializar era para que los que necesitaban tener un acercamiento con el trabajo con el equipo de trabajo tuvieran en donde poderlo hacer constantemente estuvieran apartando los espacios para sensibilizar esta parte social porque al final el trabajo que hacían se podía hacer a distancia pero la parte de trabajo en equipo y de reforzar estos temas era a ese punto importante entonces digamos que la parte productiva la vamos a reducir pero la parte realmente importante de los equipos tiene que mantenerse porque si no nos perdemos y ahí la pregunta la pregunta interesante es cómo diseñas un espacio que construya tribu no es la oficina como la conocemos ni los muebles como normalmente le metíamos tendría que ser un replanteamiento mucho más profundo de lo que estoy viendo no te acuerdo digo en la universidad nos pasó nosotros fuimos 100% presenciales ahorita peleándonos con todo mundo para no ofertar nada en línea y justamente el tema era fortalecer esa parte que muchos alumnos que están oyendo aquí lo resintieron muchísimo se volvió como esa necesidad de formar tribu como dices de tener esta conexión y si lo notas y lo ves a leguas y ves otras instituciones que no hicieron este salto tan drástico y que lo están sufriendo muchísimo claro sí sí de pelos qué interesante de verdad gracias pues gracias por invitar no sé si hay alguna otra pregunta no sé y si no pues yo creo que ya te la mandamos porque ya te ya te tomamos una hora cuarenta está bien no te preocupes increíble a ver y te felicito también porque a veces no los mantienes aquí una hora cuarenta eso ya es un gran paso pues nuevamente muchísimas gracias Mariana no sé si quieres cerrar me ha muchísimo gusto verte Juan igualmente y ya creo que ya fue lo último muchas gracias estuvo súper interesante y ojalá pronto podamos tener otra donde nos sigas compartiendo el tema vale 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 es que te puedes entrar al link gracias 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 y Gracias por ver el video.